¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos Y es que las chicas de la selección mexicana femenil Se enfrentan a la selección de Argentina En su debut en la Copa Oro Femenina Así es señores Y antes de dar inicio con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que las chicas de la selección de México Vencerán a la selección argentina Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben Nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido Y vámonos Porque es martes Martecito futbolero Y el día de hoy Las chicas del tricolor femenil Hacen su debut En la Copa Oro de la CONCACAF Así es señores Tremendo partidazo se nos viene Señores Este partidazo se va a jugar este martes 20 de febrero Y dará inicio a las 6.30 de la tarde Recuerden Tiempo de México En bastante buen horario Para que ustedes no se pierdan de este partidazo Y apoyen con todo a las muchachas Así es amigos La selección mexicana femenil Hace su debut En esta edición de la Copa Oro femenil Donde las mejores selecciones Del continente americano Se enfrentan Señores Por un lado tenemos A las chicas de la selección mexicana Como recordaremos Vienen de salir campeonas En los Juegos Panamericanos De Chile 2023 Así es amigos Como recordaremos México Viene de vencer A la selección de Chile femenil Y bueno Llegan bastante bien Llegan bastante motivadas Y además Llegan de ser campeonas De este certamen Por lo que ahora Frente a Argentina Buscarán sacar el triunfo Señores La última vez Que estas dos selecciones Se enfrentaron Fue justamente En los Juegos Panamericanos De Chile En las semifinales Donde las chicas De la selección de México Terminó por vencer 2 a 0 A la selección de Argentina Y con ello Consiguieron su pase A la gran final Donde posteriormente Terminaron por ser Las campeonas Del fútbol femenino Señores Como dato interesante Las muchachas De la selección mexicana Femenil Llegan como invictas A este partido Esto quiere decir Que las muchachas Son una de las candidatas Para llevarse La copa oro Femenina Y bueno amigos El partido Entre la selección De México femenil Y la selección De Argentina Correspondiente A la copa oro Woman Lo podrás seguir Por la señal En vivo De señores Estos partidos De la copa oro Woman De la copa oro Femenil Serán única Y exclusivamente Transmitidos Por el canal De ESPN Y por el canal De ESPN2 Si tu tienes Mega cable Lo podrás ver Por el canal 301 También Lo puedes ver Por la aplicación Streaming De Star Plus Y bueno Y bueno Estos son los canales Para que tu no te pierdas De esto No te pierdas De esto Lo podrás ver